... Muy buenas noches amigos televidentes y personas que nos miran por internet. Sean muy bienvenidos a un programa más de educación financiera. Recuerden, la educación financiera es para siempre y es para todos, desde el niño hasta el adulto. Hoy vamos a continuar con la interesante plática que iniciamos la semana pasada relacionada con el futuro de la recaudación fiscal en México, los medios de defensa fiscal que tenemos los contribuyentes y para ello tenemos a nuestro experto licenciado Clemente Ranero, quien es un experto en litigio fiscal y nos va a orientar, nos va a decir cómo defendernos de las revisiones y de las auditorías electrónicas que el Servicio de Administración Tributaria en México nos ha estado anunciando que habrán de iniciar próximamente. Muy buenas noches, buenas noches licenciado, bienvenido. Buenas noches José David. Buenas noches licenciado, buenas noches. Gracias amigos por acompañarnos en su programa de educación financiera. Recuerden que hay que aprovechar, es el momento para aprovechar a nuestro amigo Clemente Ranero y cualquier duda relacionada en temas de las revisiones electrónicas que va a empezar a hacer la autoridad, por favor envíenos un correo a través de pef.peftv.mx y también a través de Facebook en Educación Financiera TV1. Por favor envíen todos sus dudas, comentarios para hacerse llegar aquí al licenciado, que con todo gusto nos va a dar respuesta a cada una de ellas. Licenciado, muy buenas noches y bienvenido nuevamente. Gracias, mi amable. Licenciado, yo creo que habríamos de empezar por decirle a los ciudadanos que todas las personas en México tenemos derechos para proteger nuestro patrimonio, para proteger nuestros recursos financieros, familiares, personales y en las empresas y que tenemos abogados como usted que nos pueden defender ante cualquier acción de la autoridad. La autoridad, entendemos, no puede hacer más de lo que le permite la ley y muchas veces hay una percepción en muchos ciudadanos de que no hay que pelearse contra el servicio de administración tributaria, no hay que pelearse contra ninguna instancia del gobierno porque pueden venir represalias. Yo creo que usted es la persona idónea para decirnos si eso es cierto en tantos juicios que usted ha manejado. Bueno, primero, antes que todo, hay una base jurídica que se tiene que respetar. Tanto los contribuyentes como la autoridad, todos estamos obligados a tener que respetar lo que dice la Constitución como norma superior. Por igual, tanto la autoridad como el ciudadano. No hay normas como los ciudadanos, no hay normas que le den a alguien más que esté arriba del otro. Todos somos iguales ante la ley. Ese es un principio general de derecho que está consagrado no nada más en nuestra Constitución, sino todas. Hay una igualdad. De hecho, hay reformas al artículo primero constitucional en donde hay una igualdad plena entre las personas y las instituciones. Y el gobierno también tiene que respetar esa igualdad entre todos. Entonces, todos estamos en un punto de equilibrio. No hay nadie que esté arriba de nadie. Entonces, lo primero es que no me debo dejar intimidar de una acción de parte de la autoridad. No, somos iguales. Excelente. Frente a la ley, por mucho que sea el SAD y que todo el aparato del gobierno federal, tanto puede ser en materia penal o en materia fiscal, todos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos y las mismas acciones. Entonces, de alguna manera, no es verlo como que él es más grande, tiene más recursos. Al final del día, la igualdad es para todos. No es un beneficio exclusivo para ciertas partes de la sociedad o para ciertos individuos. Que haya otros conceptos que se puedan entender, que haya favoritismos, que haya corrupción, es otro tema. Pero, en principio, las leyes son iguales para todos. ¿Existe algún mecanismo legal para si alguna persona, de cualquier instancia gubernamental, quisiera tratar de presionarme para que yo acepte determinada diferencia de impuesto, determinado crédito fiscal y yo eso puedo reportarlo ante alguna instancia? Sí. En principio, todas las autoridades tienen la obligación de comportarse de manera correcta, apegado a derecho y respetar los derechos de todos los contribuyentes. Si algún funcionario público violenta esos principios y esa normatividad que existe para cobrar los impuestos, claro que se puede reportar. Existe un departamento de Contraloría Interna, en el SAT, en donde cuando un funcionario público se excede de sus funciones o trata a lo mejor casos en donde de repente durante la mañana van y auditan y en la tarde van y se acercan y buscan algún arreglo económico, yo conozco, yo te ayudo, dame. Eso es indebido y se puede reportar a esos funcionarios ante la Contraloría para que se hagan los análisis, las revisiones pertinentes, pero pues también hay que llegar pruebas, hay que llevar elementos, pero sí, también hay que reportar a las personas que hacen indebidamente o que quieren sacar un provecho o que amedrentan a los contribuyentes. Si tú no aceptas, si tú me das, si no haces como yo te digo, si no entregas esto, va a haber estas consecuencias. Realmente asesórense, no se dejen amedrentar, hay derechos y obligaciones que ellos tienen y ustedes tienen derechos a ser respetados como contribuyentes. Entonces, cuando vean que algo, aunque no sean expertos, no sean contadores, pero sientan que su criterio es que se está excediendo la autoridad en un momento determinado, vayan y acérquense, existe la PRODECON, pueden acudir con sus asesores fiscales, pueden acudir a algún abogado de su confianza y plantearle lo que está pasando y ellos le podrán aconsejar en un momento determinado cuáles son las acciones, si es correcto lo que hace el funcionario y cuál sería la manera de atender en su caso algún requerimiento de la autoridad. Licenciado, ¿y qué pasa con la duda de muchos contribuyentes ante la represalia? Dentro de su experiencia, ¿qué ha visto cuando el contribuyente se enfrenta a la autoridad, obviamente con sus fundamentos? ¿Qué pasa en ese índice? Mira, yo tengo 20 años de litigar la materia fiscal y yo no te puedo decir ningún caso de represalia. Yo no he tenido conocimiento, yo creo que la autoridad no está en función de estar buscando venganzas con ningún contribuyente, su función es realmente de recaudar y si llega a haber algún tema, es más un tema personal de algún funcionario en particular con alguien, más que sea un sistema. Yo creo que el Servicio de Administración Tributaria ni el jefe del SAT le interesa entrar en represalias porque podemos verlo ahorita, todos los juicios de amparos que hay en materia de contabilidad electrónica y yo no he conocido, por lo menos de los contribuyentes a los que les hemos promovido medios de defensa, que hayan una represalia porque interpuso un amparo, porque interpuso un juicio de nulidad o porque fue a la PRODECON a presentar una queja. Nunca había una represalia, realmente la autoridad siempre lo ha visto que tiene un derecho a defenderse, que se siga en los canales legales conducentes y se acabó. Entonces, eso del temor a las represalias yo creo que es más un mito que una realidad. Es mucha de la percepción ciudadana tradicional y antigua en la que en mi pueblo recuerdo que el policía se identificaba como yo soy la autoridad y yo soy la ley, los dos papeles al mismo tiempo y las cosas son así. Sí, es que muchas veces lo vemos y luego también escuchamos que de repente que llegan, que llegaron y que embargaron y que hicieron y que embargaron, pero no es derivado de que alguien llegó y le dijo, ah, tú estás haciéndolo mal y en venganza llego y lo hago, sino que hay procedimientos, hay candados dentro de la misma autoridad para que eso no pase, ¿no? Cualquier funcionario del Servicio de Administración Tributaria puede ordenar, embargar una cuenta bancaria o bloquear una cuenta bancaria o determinar que existe un delito, sino que hay filtros, hay protocolos internos que se tienen que dar dentro del SADE en donde participan un sinnúmero de gentes bajo ciertos lineamientos y bajo ciertos controles para que no haya actos de impunidad que se puedan hacer. Por eso, perdón, yo creo que por eso es importante, ¿no? Que todos los contribuyentes tengan un buen asesor fiscal y legal mientras que el contribuyente vaya cumpliendo con esas obligaciones que usted comentaba al inicio del programa, vaya cumpliendo, no debería de tener ningún problema ante la autoridad o frente a la autoridad. Mira, y se incumple. Hay veces que alguien se le atora la carreta y dice, oye, ¿sabes qué? Hubo un problema y en este mes no pude pagar los impuestos en tiempo. O mis proveedores o mi cliente que me iba a pagar no me pagó y me atrasé en el pago y pues no me alcanzó este mes para poder pagar o completarlo. Se entiende que pasa, pero no por eso vas a tener al día siguiente a alguien que te esté amenazando. Simplemente, oye, pues no pagué, pues tratar de tener un acercamiento, buscar y decir, oye, bueno, quiero pagar, voy a pagar los recargos de actualizaciones, me pongo al día o acéptame pagar nada más esta cantidad y apago. Realmente la autoridad lo que quiere es cobrar, no quiere andar sancionando ni amenazando a nadie. Entonces realmente los contribuyentes no deben de ver como un tema de que es una autoridad inquisitiva, que no comprende y que el primer error que cometa voy a meterme en serios problemas. No es el tema. Ahora, la autoridad también hoy en día cuenta con más herramientas para darse cuenta cuando alguien incumple o cuando alguien ya se pasó en el incumplimiento y ya van varios meses que no paga impuestos o paga menos impuestos de los que debería, porque el SAT ya tiene herramientas que puede saber perfectamente que alguien pudo haber tenido ingresos de 100 y está declarando 20 y con esos 20 quiere decir que está cumpliendo cuando en realidad le debe bastante todavía al SAT. Una primera conclusión para nuestros amigos televidentes sería que todos los ciudadanos como contribuyentes tenemos derechos, los podemos hacer valer ante cualquier instancia de gobierno, el gobierno y el ciudadano estamos en igualdad de circunstancias ante la ley y no hay que tenerle miedo al SAT. ¿Y a ninguna autoridad? A ninguna instancia de gobierno. Si hay una diferencia de cobro de impuestos como dice anteriormente el abogado habrá que acudir con la autoridad, aclararla si por alguna razón algún impuesto se dejó de pagar decirle, bueno, debo, no niego, pago no tengo dame un convenio para pagarte en cómodas parcialidades pero ellos y nosotros dentro del marco de la ley. Correcto, así es. Muy bien. Yo creo que aquí los que deberían tener un poquito mayor problema son precisamente todos aquellos contribuyentes que realizan o quieren hacer cosas fuera de la ley esos yo creo que son los que deben de estar preocupados. Sí, porque hay gente que pues de alguna manera es tramposa o que pues quiere no cumplir o cumplir a medias bajo muchos argumentos pretextos siempre van a haber para no cumplir eso es muy fácil, ¿no? Entonces siempre va a haber alguien que va a tener un pretexto para no cumplir o no cumplir en tiempo o cumplir a medias y esos son los que al final del día pues el SAT se está dando cuenta de quiénes son y que muchas veces a lo mejor se pasan por buenos contribuyentes cuando en realidad no son o son evasores y al final del día pues muchas veces a manera de justificar que no cumplen pues tratan de desprestigiar a la misma autoridad, ¿no? Muy bien. Estimado Clemente, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial? Claro que sí. Y seguimos platicando con todos estos temas tan importantes en materia fiscal. Amigos, recuerden, se pueden comunicar con nosotros a través del correo pef arroba peftv.mx y a través de Facebook en Educación Financiera TV1. Por favor, continúen con nosotros. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15 incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de ser tu laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. ¡Lobos! ¡Mami, mami, que es uno de esos globos! Está bien. ¿Cuál quieres, niñita? ¿Este? Este. ¿Este? Ya, ya. ¡Mami, que son las Lourdes! ¿Mande? ¿Qué son las Lourdes? Lourdes, que no se te escape. ¡Mami, que son las Lourdes! Gracias por ver el video.